Y en otras informaciones, en Santa Cruz, FECIRMES ha desplegado brigadas médicas para que puedan asistir a quienes han resultado afectados por los incendios. Estamos yendo a un grupo de 24 profesionales, todos especialistas, para poder llegar a la zona y poder atender a los bomberos voluntarios, a los comunitarios y a las poblaciones en general. ¿Qué especialidades? Están yendo médicos internistas, están yendo oftalmólogos, están yendo pediatras, licenciados en enfermería, fisioterapeutas. Estamos llevando odontólogos y también estamos llevando dos veterinarios que tienen cursos en fauna y biodiversidad. Estamos viendo problemas respiratorios, estamos viendo problemas oculares, hay también ya problemas incluso de la piel y también estomacales, ¿no? Por la mala calidad de aire y la mala calidad del agua que está en la comunidad. Bueno, en la madrugada salió nuestro camión con casi una tonelada y medio de víveres, vituallas, agua, medicamentos, instrumental y equipamiento médico.